En el marco del decreto legislativo número 1472 que faculta el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, adquirir comestibles para atender a personas en situación de vulnerabilidad, se realizó la entrega de 39.6 toneladas de alimentos inocuos y de calidad a la Municipalidad de Colán. La recepción de canastas de alimentos se realizó con la presencia de la alcaldesa distrital Antolina Vivas Chunga y la jefa de la Unidad Territorial Piura de Jaliguarma, Paola Cruz Panta, quienes verificaron la calidad e inocuidad de los alimentos, así como las condiciones del almacenamiento. Son un total de 3.855 canastas de alimentos no perecibles que serán distribuidas en 1.385 personas y familias en situación de vulnerabilidad del distrito de Colán para un periodo de atención de 90 días. Estas canastas contienen conservas de pescado en aceite, arroz, arveja, lenteja, frejol, fideo, leche, aceite y azúcar, alimentos que están libres de octógonos y que han pasado por estrictos controles de calidad antes de ser entregados al gobierno local. La alcaldesa informó que se ha priorizado la atención a adultos mayores y personas con discapacidad. Además, se ha conformado un comité de vigilancia integrado por el juez de paz, la Mesa Técnica de la Mujer y Sociedad Civil, el Centro de Salud y dos representantes del anexo La Bocana, quienes velarán por la correcta distribución de los productos. A Dios, en primer lugar, porque lo que nos llega es una bendición, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del programa Cali Warma, que nos llegan estos alimentos para que sean entregados a las personas más vulnerables del distrito de Colán. Principalmente a los ancianitos, a las personas que tienen alguna discapacidad, a las personas que son más vulnerables, a ellos se les va a entregar. Hemos conformado también un comité de transparencia integrado por cinco personas, que ellos nos van a apoyar y también van a ser los veedores de que estos productos verdaderamente lleguen a quienes más los necesitan. Por su parte, la jefa de la Unidad Territorial Piura resaltó el trabajo articulado con el gobierno local que ha permitido acondicionar un espacio que brinde las condiciones para un adecuado almacenamiento. Estamos haciendo la entrega de canastas destinadas para 1.285 personas. Estamos entregando un total de 36.6 toneladas de alimentos de estas canastas que contienen alimentos no perecibles, los cuales han pasado por estrictos controles de calidad con la finalidad de garantizar su y no cuidar. El programa Jalihuarma aseguró que los productos antes de ser distribuidos han pasado por estrictos controles de calidad a través de los supervisores de plantas y almacenes quienes realizaron la evaluación físico-organoléptica de los alimentos.